Salí corriendo sin saber qué dirección iba a coger No me importaba porque en cualquier parte siempre la iba a ver El frío tono de su voz me hizo saber que era un adiós No le bastaba con mi vida, con mi alma y ahora no puedo respirar Falta el aire si ella no está, sé que por mi dolor no volverá Dijo que era mejor olvidarla y se equivocó Pues la soledad es peor dolor Desperté de un dulce sueño que creí que jamás iba a perder Y ahora en silencio veo amanecer Intento encontrar lo que olvidé Que puedo creer y que sin saber Que sería la razón de mi perder Sigo notando su sabor Sigo sintiendo alrededor Su calidad, presencia, su inocencia Creo oír su voz Sé que jamás podré olvidar Pero lo tengo que intentar ¿Cómo puedo evitar sentirme solo si estoy solo? Lluvia cae sobre mí Inundando mi corazón Busco un rayo de sol en la tempestad Dijo que era mejor olvidarla y se equivocó Pues la soledad es peor dolor Desperté de un dulce sueño que creí que jamás iba a perder Y ahora en silencio veo amanecer Intento encontrar lo que olvidé Que fue lo que dije sin saber Que sería la razón de mi perder ¡Gracias! 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 Dijo que era mejor olvidarla y se equivocó Pues la soledad es peor dolor Desperté de un dulce sueño que creí que jamás iba a perder Y ahora en silencio veo amanecer Y intento encontrar lo que olvidé Que fue lo que dije sin saber Que sería la razón de mi perder Y ahora en silencio veo amanecer Sería la razón de mi perder